¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las horas Oficio de lectura Lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Igno Dios de la tierra y del cielo Que por dejarlas más claras Las grandes aguas separas Pones un límite al cielo Tú que das cause al riachuelo Y alzas la nube a la altura Tú que en cristal de frescura Sueltas las aguas del río Sobre las tierras de estío Sanando su quemadura Danos tu gracia Piadoso Para que el viejo pecado No lleve al hombre engañado A sucumbir a su acoso Hazlo en la fe luminoso Alegre en la austeridad Y hágalo tu claridad Salir de sus vanidades Dale verdad de verdades El amor a tu verdad Amén Salmo 49 Primera parte Antífona Vendrá el Señor Y no callará El Dios de los dioses El Señor Habla Convoca la tierra De oriente A occidente Desde Sion La hermosa Dios Resplandece Viene nuestro Dios Y no callará Lo precede fuego voraz Lo rodea tempestad violenta Desde lo alto Convoca cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto Con un sacrificio Proclame el cielo Su justicia Dios en persona Va a juzgar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vendrá el Señor Y no callará Salmo 49 Segunda parte Antífona Ofrece a Dios Un sacrificio De alabanza Escucha Pueblo mío Que voy A hablarte Israel Voy a dar Testimonio Contra ti Yo El Señor Tu Dios No te reprocho Tus sacrificios Pues siempre Están tus holocaustos Ante mí Pero no aceptaré Un becerro De tu casa Ni un cabrito De tus rebaños Pues las fieras De la selva Son mías Y hay miles De bestias En mis montes Conozco Todos los pájaros Del cielo Tengo a mano Cuanto se agita En los campos Si tuviera hambre No te lo diría Pues el orbe Y cuanto lo llena Es mío Comeré yo Carne de toros Beberé Sangre de cabritos Ofrece a Dios Un sacrificio De alabanza Cumple tus votos Al altísimo E invócame El día del peligro Yo te libraré Y tú Me darás gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ofrece a Dios Un sacrificio De alabanza Salmo 49 Tercera parte Antífona Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Dios dice al pecador ¿Por qué recitas Mis preceptos Y tienes siempre En la boca Mi alianza? Tú que detestas Mi enseñanza Y te echas A la espalda Mis mandatos Cuando ves Un ladrón Corres con él Te mezclas Con los adúlteros Sueltas tu lengua Para el mal Tu boca Urde el engaño Te sientas A hablar Contra tu hermano Deshonras Al hijo De tu madre Esto haces ¿Y me voy A callar? ¿Crees Que soy Como tú? Te acusaré Te lo echaré En cara Atención Los que olvidáis A Dios No sea Que os destroce Sin remedio El que me ofrece Acción de gracias Ese me honra Al que sigue Buen camino Le haré ver La salvación De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Versículo Escucha pueblo mío Que voy a hablarte Yo el Señor Tu Dios Primera lectura Del libro de Job Capítulo 2 Job Cubierto de úlceras Es visitado Por unos amigos Un día Fueron los ángeles Y se presentaron Al Señor Entre ellos Llegó también Satanás El Señor Le preguntó ¿De dónde vienes? Él respondió De dar vueltas Por la tierra El Señor Le dijo ¿Te has fijado En mi siervo Job? En la tierra No hay otro Como él Es un hombre justo Y honrado Que teme a Dios Y se aparta del mal Aunque tú me has incitado Contra él Para que lo aniquile Sin motivo Él todavía persiste En su honradez Satanás respondió Piel por piel Por salvar la vida El hombre lo da todo Pero extiende la mano Sobre él Y hiérelo en su carne Y en sus huesos Y apuesto A que te maldice En tu cara El Señor le dijo Haz lo que quieras con él Pero respétale la vida Y Satanás se marchó E hirió a Job Con llagas malignas Desde la planta del pie Hasta la coronilla De la cabeza Job cogió una tejuela Para rasparse con ella Sentado en tierra Entre la basura Su mujer le dijo ¿Todavía persistes En tu honradez? Maldice a Dios Y muérete Él le contestó Hablas como una necia Si aceptamos de Dios Los bienes ¿No vamos a aceptar Los males? A pesar de todo Job no pecó Con sus labios Tres amigos suyos Elifaz de Temán Bildad de Suj Y Zofar de Nahamat Al enterarse De la desgracia Que había sufrido Salieron de su lugar Y se reunieron Para ir a compartir Su pena Y consolarlo Cuando lo vieron A distancia No lo reconocía Y rompieron Y rompieron A llorar Se rasgaron El manto Echaron polvo Sobre su cabeza Y hacia el cielo Y se quedaron Con él Sentados en el suelo Siete días Con sus noches Sin decirle una palabra Sin decirle una palabra Porque veían Lo profundo De su dolor Responsorio Señor Si aceptamos Si aceptamos Si aceptamos de Dios Los bienes No vamos a aceptar Los males El apóstol Pablo Considerando en sí mismo Las riquezas De la sabiduría interior Y viendo al mismo tiempo Que en lo exterior No es más que un cuerpo Corruptible Dice Llevamos este tesoro En vasos de barro En el bienaventurado Job El vaso de barro Experimenta exteriormente Las desgarraduras De sus úlceras Pero el tesoro interior Permanece intacto En lo exterior Crujen sus heridas Pero del tesoro De sabiduría Que nace sin cesar En su interior Emanan estas palabras Llenas de santas enseñanzas Si aceptamos de Dios Los bienes No vamos a aceptar Los males Entiendo por bienes Los dones de Dios Tanto temporales Como eternos Y por males Las calamidades presentes Acerca de las cuales Dice el Señor Por boca del profeta Yo soy el Señor Y no hay otro Artífice de la luz Creador de las tinieblas Autor de la paz Creador de la desgracia Artífice de la luz Creador de las tinieblas Porque cuando Por las calamidades exteriores Son creadas Las tinieblas Del sufrimiento En lo interior Se enciende la luz Del conocimiento espiritual Autor de la paz Creador de la desgracia Porque precisamente Entonces Se nos devuelve La paz con Dios Cuando las cosas creadas Que son buenas en sí Pero que no siempre Son rectamente deseadas Se nos convierten En calamidades Y causa de desgracia Por el pecado Perdemos la unión Con Dios Es justo por tanto Que volvamos a la paz Con Él A través de las calamidades De este modo De este modo Cuando cualquier cosa creada Buena en sí misma Se nos convierte En causa de sufrimiento Ello Nos sirve de corrección Para que volvamos humildemente Al autor de la paz Pero en estas palabras de Job Con las que responde A las imprecaciones De su esposa Debemos considerar Principalmente Lo llenas que están De buen sentido Dice en efecto Si aceptamos de Dios Los bienes No vamos a aceptar Los males Es un gran consuelo En medio de la tribulación Acordarnos Cuando llega la adversidad De los dones recibidos De nuestro Creador Si acude enseguida A nuestra mente El recuerdo reconfortante De los dones divinos No nos dejaremos Doblegar por el dolor Por esto dice la Escritura En el día dichoso No te olvides De la desgracia En el día desgraciado No te olvides De la dicha En efecto Aquel que en el tiempo De los favores Se olvida del temor De la calamidad Cae en la arrogancia Por su actual satisfacción Y el que en el tiempo De la calamidad No se consuela Con el recuerdo De los favores recibidos Es llevado A la más completa Desesperación Por su estado mental Hay que juntar Pues lo uno Y lo otro Para que se apoyen Mutuamente Así El recuerdo De los favores Templará El sufrimiento De la calamidad Y la previsión Y temor De la calamidad Moderará La alegría De los favores Por esto Aquel santo varón En medio De los sufrimientos Causados Por sus calamidades Calmaba su mente Angustiada Por tantas heridas Con el recuerdo De los favores Pasados Diciendo Si aceptamos De Dios Los bienes No vamos A aceptar Los males Responsodio Si aceptamos De Dios Los bienes No vamos A aceptar Los males El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Bendito sea El nombre Del Señor En todo esto No pecó Job Ni dijo Nada insensato Contra Dios El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Bendito sea El nombre Del Señor Oración Señor Dios Que muestras La luz De tu verdad A los que andan Extraviados Para que puedan Volver al camino Recto Concede a todos Los cristianos Que se aparten De todo lo que sea Indigno De ese nombre Que llevan Y que cumplan Lo que ese nombre Significa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén